Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos una vez más a este su canal, Hablando y Componeando con Pati Ortiz. Aquí estamos de regreso con un nuevo video. Pues ya que les acabo de subir uno con estos productos, la verdad ahorita YouTube se está tardando mucho para subir los videos. No sé por qué se subió más pronto el de estos productos y por ahí el de las ofertas de Walmart, pues está tardando mucho en subirse. Espero que pues alcancen a verlo y pues también que puedan ir a la tienda para ver qué productos se encuentran ustedes en especial. Ahorita hay muchas ofertas, tanto en ropa de temporada de la que está saliendo del calor, como en juguetes que ya nos están rebajando. Así es de que pues las invito que si no están suscritas, se suscriban, le pongan a la campanita para que así pues en cuanto se suban los videos, ustedes puedan ver y puedan beneficiarse de las ofertas que les estamos compartiendo. Ok, o sea, pues son ofertas, son ejemplos de las compras que nosotros estamos haciendo. Y pues ya si ustedes tienen los mismos cupones, las mismas recompensas y les interesan los productos, pues ahí pueden aprovechar para hacerlos, ¿verdad? Entonces, pues les voy a explicar qué me pasó en estas ofertas. Las hice en dos cuentas diferentes. Sí, pues espero que ya para cuando vean este video hayan visto el anterior de los otros productos del DOP que estuve comprando lo que fue el día 11. Este es el recibo de esa compra donde yo les expliqué que me habían dado 10 bonus cash por gastar 30. Aquí había completado dos ofertas, pero en donde me decía gastas 30 y te dan 10, pero aquí abajo me decía que ya tenía gastado 521 para otra próxima oferta de las mismas donde gastaba 30 y me daban 10. Entonces, así es de que pues como esto me salió en mi recibo, pues yo dije, yo dije, vamos a repetir nuevamente los productos ya que me había regresado el reembolso de Ibota. Entonces dije, pues como dicen, ¿verdad? El que no hace bunda no es buen labrador. Y me fui a hacerlos de nuevo. Pero, ¿qué pasó? Aquí les voy a mostrar que no me dieron. Ahí están, miren, usé los puntos. Aquí estuve usando los 10 bonus cash de la compra anterior de los otros, pero no me dieron nada. No recibí nada de puntos. Entonces, pues sí son productos caros que dije, pues mejor los regreso, ¿verdad? Porque son caros, pero siempre tenemos la opción. Es lo que les digo, que siempre tenemos la opción de hablar al servicio al cliente. A veces tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo de cómo se porten. Pero pues yo tenía, les confieso, ya tenía años que no hablaba servicio al cliente porque hacía compras muy sencillitas, ¿verdad? Y siempre recibía, pues, mis recompensas. En esta ocasión no las recibí. Pero hablé a servicio al cliente. Y, o sea, les expliqué que había hecho mi compra, que me tenían que haber dado 10 bonus cash, que no los recibí. Y inmediatamente, pues, ya piden el nombre de uno, el número de teléfono y me añadieron mis 10 dólares de la recompensa. Así es de que por eso les digo, si no les dan sus recompensas, tienen la opción de hablar al servicio al cliente. Yo sé que a veces es, pues, un poquito enfadoso estarles hablando. Pero, pues, si los productos les interesa, porque la verdad quedan a un excelente precio. Si les interesa, por favor, o sea, no se den por vencidas. Si sus cajeras no les quieren ayudar, porque la verdad que las cajeras ahorita se están poniendo muy difíciles, muy difíciles. Entonces, pues, hablen a servicio al cliente y ahí les pueden ayudar. Ya si en servicio al cliente no les pueden ayudar, pues, entonces, pues, sí regresar sus productos, ¿verdad? Porque son productos caros. Y, pues, que a veces, como dicen, los compramos porque aprovechamos las ofertas y las recompensas. Entonces, pues, si el producto no les interesa, es mejor que los regresen. Pero sí les recomiendo, hablen a servicio al cliente. No se queden, pues, como dicen, con ese mal sabor a boca de que no los ayudaron. De que no los ayudaron. Ya, como les digo, si hay servicio al cliente tampoco no les ayuda, pues, entonces, sí regresen sus productos. Pero no tengan miedo a hablar a servicio al cliente, chicas. Entonces, recuerden que si no hablamos el idioma, yo no hablo inglés, pero si no hablamos el idioma, ahí nos proporcionan intérprete que nos pueden estar ayudando para hacer nuestra reclamación, ¿ok? Para que, pues, lo hagan, lo hagan de verdad porque sí vale la pena. Yo últimamente en Walgreens he estado hablando porque en varias compras, pues, no, como que no se añaden los cupones o las recompensas no nos las da. Y, la verdad, así como antes les decía que mal servicio, igual con los cajeros, ahorita, la verdad, no me puedo quejar porque están dando buen servicio. Así es de que, pues, en esta ocasión me regresaron los 10 dólares. Aquí yo estuve pagando 11 dólares porque di 10 bonus cash y, pues, como ya me lo regresaron, entonces, pues, ahí siguen quedando en 11 dólares, ¿verdad? Pero recuerden que Ivota nos está regresando lo que son 3 dólares por cada uno. Así es de que, pues, agarramos nuevamente estos productos por el precio de 2 dólares. Ahora, estos desodorantes, el recibo parece que no lo agarré, pero bueno, se las voy a explicar. Estas las agarré en otra tarjeta, pues, en otra cuenta, ya que tengo otra cuenta, pero la verdad, esa no la utilizaba. Y, pues, ahora dije, ahora que está el reembolso y antes de que se venzan los cupones, dije, vamos a aprovechar. Ahora, estuve agarrando los desodorantes, ya que para eso se está pasando el cupón de compra 1 y 1 gratis. Esos están por 5.19 cada desodorante. Así es de que, pues, aquí ya estamos gastando más de 20 dólares. Son 21, un poco más de 21 dólares. Así es de que ya solamente me faltan 9 para hacer la compra, pues, para recibir los 10 bonos cash. Pero lo mejor es de que a la aplicación de Ivota nos está regresando 2 dólares por cada uno. En esta yo pagué, fueron más o menos como 11 dólares. 11 dólares lo que yo pagué, porque utilicé 2 cupones BOGO. Entonces, yo estuve pagando 11 dólares, pero Ivota me regresó 8 dólares. Así es de que ahí me quedan 3 dólares hasta ahorita, pues, lo que me viene quedando que estoy pagando, ¿verdad? Son 2 por cada uno. Pero la aplicación de Fetch también tiene reembolso de 2 dólares por cada producto. No sé qué pasó en la aplicación de Fetch, que me dio solamente por 3 productos. Ahí reembolso hasta para 4, pero a mí solamente me dio por 3. No sé por qué, pero bueno, de todos modos me doy por bien servida. Ya que ahí vienen siendo 14 dólares. 14 dólares lo que me regresaron. Así es de que, pues, aquí ya estos 4 desodorantes ya en el momento me están quedando con una ganancia de 3 dólares. Todavía tengo otros 2 cupones para hacer esta nueva oferta. Yo sé que Fetch ya solamente me va a dar 2 dólares, porque ya solamente me queda para un producto. Pero voy a esperar, porque ya para hoy me regresa el reembolso de Ivota. Entonces ya son 8 dólares y 2 de Fetch vendrían siendo 10 dólares. Pero ya estaría completando la oferta donde me dice gastas 30 y te dan 10. Entonces, pues, ahí ya serían 20, 20 dólares. Y, pues, ya solamente agarrando 2, pagaría 5. Entonces, pues, ya me quedarían con mayor ganancia. Pero, pues, como los cupones se nos vencen el día de hoy, todavía tengo estos. Voy a ver si en mi tienda de aquí, porque esta las agarré en otra tienda que ayer salí fuera. Entonces, voy a ver si en mi tienda todavía hay 3 productos de estos para hacerlos con esta misma cuenta. Así completo las dos ofertas de gastas 30 para que me den, pues, otros 10 dólares. Entonces, por ahí les estaré avisando qué tal me salen las próximas cuentas. Y, pues, recuerden que hoy sábado se terminan las ofertas y el domingo comienzan nuevas. En Walgreens, pues, ya les estuve subiendo un video. La verdad, está súper. Yo sé que está un poquito largo, pero ahí vienen sorpresas de ofertas que vienen para esta semana. Así es de que no se la pierdan, pasen y vean un poquito el video. Ahí búsquenle adelante donde están las ofertas, pues, como dicen, más importantes para que no se las pierdan. Y, pues, se preparen más que nada con cupones, ¿ok? Entonces, nos vemos hasta la próxima. Que tengan un hermoso día, tarde, noche, dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver estos videos. Como siempre les digo, les doy la bienvenida a las nuevas personas que se están uniendo a este canal. Y, pues, a las que me están siguiendo desde que empezamos, como dicen, este sueño loco de estar haciendo, pues, estos videos de haber hecho este canal. Les agradezco, les agradezco que han estado conmigo durante este tiempo. Y ojalá que, pues, sigamos caminando juntas, ¿verdad? Entonces, nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.